¿Hm? Falta ¿Puede que esto funciona? No se, yo le quería llegar a... Todo eso se oye, todo eso se oye Cuando él te viene y le cierre en este programa Vamos a gozar tu mito Aquí no se oye nada, quedo todo al lado No hay café de hoy, no hay café No, venido parece la que va a hacer Y Rafi está rebelde Vamos Pedro Oye, parece que la gente está sacando una persona de austeridad ¿Y cómo estamos? Bueno, ya comenzó Reflejo de la austeridad Así es, bienvenidos nuevamente a Diario de 3 El diario de todos Recuerden nuestra línea telefónica es el 809-724-8962 Son tres líneas con salto automático También estamos en la web www.diariode3.com El 3 es el número El mundo apareció, amaneció como medio revuelto en el día de hoy Ya se han reportado 50 muertos en el sismo de China Con 20.000 casas afectadas hasta el momento También en Tunisia Tenemos que un grupo de migrantes ilegales Pereció en alta mar Y seguimos con la información luego de esta llamada Hola, buen día Buenos días Hace cuatro meses Tres de más Día y medio Que no llamaba al programa Porque me cobro con Chaco Aya Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay ¡Ay, ay, ay! Ay, ay Ay, ay Juli, yo no conozco a Fabio Vanega Mira Juli, yo no sé quién es él Yo no sé quién es Yo no sé quién es, pero yo lo voy a invitar Yo busco la forma de invitarlo No, pero no es aquí Es que tú no quieres ir al barrio Al barrio de San Pablo Al barrio de él Él es el síndico allá Y él no conoce su comunidad No, yo sé Yo te lo voy a llevar en remol En helicóptero Mira No va a volver a llevar No va a llevar en cuatro meses más No se puede estar prometido Que ustedes no pueden cumplir No, vamos a llevárselo Mira, en Tunisia Bueno, en aguas italianas Lo que sucedió Y no están Hay desaparecidos 44 Han rescatado 56 con vida Pero se cree que hay muchas personas Más personas que no se han podido encontrar Encontrar porque naufragó este barco De personas que venían desde Tunisia Hasta Italia Tratando de llegar de manera ilegal Tenemos llamada Buen día ¿Puedo? Sí Bueno muchachos, pobre No voy a encontrar mi habitación Juli Juli, sacame el guate Gastamos nuestro dinero Y aquí falta bombillas Recogida de basura Es de arena Después nos falta aquí Y el tipo con este barrio Y el tipo con indoreste Y tiene unas relaciones Intimales Y se están aquí Y no viene a llevar Le falta por el frente Entonces hay que tener Una fecha de la basura La pisa Lo que pasa por la foto La culpa De nuestra basura Nosotros no somos Invenciables Como el parcalde Dañándole el día A nadie que vaya a pagar A la basura O que venga a la basura Si somos Por lo menos Nosotros Que estamos Hablando Él y con ellos ¿Por qué no nos va a dar atención? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Contaminar la mosca? ¿Llema a la basura? Nosotros no somos Tan insapazos Como el O el resuelve O resuelve Queremos Con la buena Quiero que es con la buena A qué fundadora De facto todavía Que vive en este barrio Que se olvide De buscar Con problemas Nosotros No nos vamos a buscar Con eso O que resuelva Hay que resuelva Y que habla Yudico Migue Responsablemente Y fuera del aire Dejarme Todo el interés No hay problema No hay problema Porque está ¿Quién me está hablando? Muy bien Muchas gracias Yuli Yuli Fuera del aire Después de dar el teléfono ¿Quién se ha ofrecido eso? Yo me puse Mira Yo me puse De sabor Otra vez A decir eso Que nosotros Íbamos Con Que si Vanega Quería Si Fabio Vanega El síndico Del municipio De Villa González Quería Nosotros íbamos Conmigo Al barrio De San Pablo Pero resulta que Yo nunca he visto A Fabio Vanega Mira Pero ciertamente Yuli Que piense Que la sociedad Tiene derecho A protestar Y principalmente Se están sucediendo Ese tipo de cosas En su comunidad Pero nunca De forma violenta Es decir Que hay que Hay que respetar El imperio de la ley Así otros No lo estén respetando Precisamente Para tú Poder exigir Ese respeto Como individuo Como ciudadano Y como comunidad Que no caiga en eso Pero Entendemos Las frustraciones Que puede estar ¿Cómo se llama El barrio De San Pablo San Pablo Bueno Mientras Por ahí Por China Tiene esa situación Que nos apena mucho Aquí en Dominicana Este es un fin De semana De esparcimiento De gerirax Antes que usted se vaya A la República Dominicana Chaco Me preocupa mucho La situación de China ¿Usted sabe por qué? Me gustaría saber No Me gustaría saber Si Si La zona Donde ocurrió El sismo O el seísmo Está cerca De la Presa De las Tres Gargantas Ok Una presa Extraordinaria La más grande Del mundo Tiene Bueno Para construir La hubo que desalujar Más de 3 millones De personas Y Siempre no tiene el temor De que una Infraestructura De esa naturaleza Sufra Cualquier Circunstancia Negativa ¿Verdad? Cualquier Cualquier Problema Entonces me preocupa mucho Eso de China Por esa razón Ah muy bien Estamos indagando A ver mayores detalles A ver que hay en la web A propósito de si La Represa Esa de las Tres Gargantas Sufrió Con El seísmo Que Ocurrió En China Esta misma madrugada Decía que Este es un fin de semana De entretenimiento En el país Hay una presentación Del artista Ricardo Alcona Para ustedes Los más adultos Por otro lado También está Wilson y Yandel Para los más jóvenes También Eso es en Santo Domingo Por aquí Por el Cibao Creo que El Torito Tiene fiesta También en Santiago Este fin de semana O sea que Hay entretenimiento Sí pero sobre todo También esta noche A las 7 de la noche Y mañana A las 4 de la tarde Y el domingo A las 4 de la tarde Tenemos Cine Medio Ambiental En el Centro León Auspiciado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo Cine Medio Ambiental Que está abierto al público Para que vea Pueda ver Temas como la economía ambiental La parte que tiene que ver Con la biodiversidad De la República Dominicana Del mundo Y también los aspectos Que tienen que ver Con los recursos naturales Y su aprovechamiento ¿Eso es de forma de documentales? Son películas Son películas Son películas con una trama Que traen el medio ambiente Exactamente Y sobre todo Yo tengo el placer De que el martes Mañana Mañana miércoles Sábado A las 4 de la tarde Me ha invitado A que yo sea comentarista Que comente Esa película Conjuntamente con Con José de Laura Quiere decir que ¿Usted va a decir Si la película es buena o es mala? No, vamos a comentar el tema Hablando de la situación De la economía Y de lo que se llama En economía ambiental Internalizar las externalidades Muy interesante el tema Yo invito a todas que vayan ¿Y cuál es el horario De esa presentación? Hoy a las 7 de la noche En el Centro León Mañana a las 4 de la tarde Y el domingo A las 4 de la tarde Ah, que bueno Esta noche va Va a comentar En la película El ingeniero Hallett Otañez Porque va a ser sobre agua Ah, ok Mañana lo haré Lo haré yo Y el domingo Lo hará otra persona Quiere decir que Vamos a tener ¿Qué duración tiene la película? Creo que tiene la duración De creo que una hora Una hora menos Muy bien Y finalmente el público Va a tener la oportunidad También de emitir su En el Centro León Son todos invitados Para esa actividad Yo sé que no es Quiero ver El diputado José Ramón Fernández Y más adelante Comentamos el tema Porque ahora estamos Con el doctor Antes de que vaya Eso Domingo El aguacate Es afrodisía El aguacate Es todo Oye El aguacate No sirve para nada ¿Qué sabe el domingo de eso? Yo me siento Más Mi papá Lo único que tenía Era para engordar Los cerdos O más nada O no era para engordar No era para mantener Qué desperdicio Qué desperdicio Qué desperdicio No menos Que el aguacate No sirve para nada Chaco Me va a ser el que te ofenda Doctora buenos días Muy buenos días ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo le fue el viaje a usted? Me alegro mucho Espero que mi rana haya llegado Mi rana Tu rana haya llegado No vino la rana No vino Los chocolates No vino la malta alemana ¿Qué me dijo el doctor Santiago? No vino nada ¿Qué le dijo? Que ellos habían comprado Juntos un par de malta alemana Que fue el único que compran Juntos un par de malta alemana Yo vengo los de suaya No protagé la marca Para que tú No le quiso mejore Miren Santiago Ella dijo que usted le hizo falta Sí, yo lo dije públicamente Públicamente Sí Muchas gracias Muchas gracias Las que lo adornan, doctor Ay, muchas gracias Fíjese una cosa, Santiago Aguacate viene del náhuatl Aguacate Que significa testículo Ya está Ya usted puede imaginarse ¿Qué? Que el aguacate significa Testículo En náhuatl Sí En el idioma de los mayas Sí, en náhuatl Y entonces eso significa Que ellos tenían grandes creencias Sobre lo que era el aguacate Y es doctora Por la forma de la fruta Sino en realidad Todos los componentes que tiene Son El tipo Es una Es un ¿Cómo se llama? Es un limpiador De las arterias Doctora Yo no conozco A nadie que consumiendo aguacate Tenga un mejor desempeño Sexual En su vida No me venga con jateria Bueno, si a ustedes falló No significa que a todo el mundo No, no, no Es que no lo conozco Lo que pasa es que el aguacate Es una fruta El concepto que el médico Por el cual lo utilizó Le dio una falla Eso no La aplicación Eso no quiere decir Que la medicina no sirva Lo que pasa es que Para ti no la cogría Lo que pasa es que El aguacate Tiene que rebominarse No, lo que pasa es que Hay cosas que están muy profundas Muy arraigadas Muy crónicas Que es difícil sanar A un par de Como un par de toneladas De soqueato El aguacate es una excelente fruta Pero no es milagrosa tampoco No Y el cascucho A un miembro A un miembro A un miembro Se lo envió para nada Miren, cuando yo tenga Yo de Chaco Yo ni voy a salir a la calle A mí me envían un video De Chaco Frotando el aguacate Como si fuera un genie A ver que salga algo de ahí Hasta eso intentaba Mi afirmación De que el aguacate No sirve para nada Me ha salido caro Bueno Bueno Miren buen guacamole Muy bueno Doctora ¿Qué tenemos hoy? Vamos a hablar Doctora De que le anorgasmia ¿Qué es eso? Anorgasmia Dios sotajón Un tema bastante En el tapete Sobre todo para las mujeres Cuando hablamos de anorgasmia Es la falta Total o parcial Situacional O permanente De lo que es el orgasmo En la mujer Sobre todo Hay hombres que no presentan orgasmo Pero A veces no lo saben diferenciar Porque Si eyaculan Aunque no tengan orgasmo Entonces eso es un orgasmo Una eyaculación No Eso es lo que yo digo En el hombre Es diferente El hombre puede presentar orgasmos Y puede presentar eyaculación ¿En cuál la diferencia? Mucha la diferencia Porque la eyaculación Es la emisión De líquido seminario Y el orgasmo Son las contracciones De la plataforma orgasmica De los músculos Cubocoxigios O sea Es muy diferente Lo que pasa es Que el hombre Está tan junto Que no saben diferenciarlo No pueden diferenciarlo En la mujer Sí La mujer se diferencia Porque la mujer no eyacula Sino que presenta Estas contracciones involuntarias De este piso pélvico Pero Hay muchas mujeres Que no lo presentan O lo presentan Y no se dan cuenta Doctora Yo Con teo Acaba de decir algo Que me ha creado Una pregunta Dentro de mi La mujer no eyacula Para nada No eyacula ¿Y qué es lo que la mujer Hace? ¿Cuál es la secreción? Es la secreción vaginal Donde está muy excitada Eso mismo Es la lubricación vaginal Es la lubricación vaginal Entonces Pero la lubricación No es un sinónimo De placer sexual De orgasmia No Es decir que una mujer Cuando llega a la orgasmo No va a eyacular No va a botar Eso es importante Hacer hincapié en esto Porque hay muchos hombres Y muchas mujeres Que están esperando Que la mujer eyacule Igual que si fuera un hombre Y en realidad No lo va a hacer Aunque se han reportado Mujeres que tienen Gran cantidad De lubricación Y parece como si Estuvieran eyaculando Pero en realidad No hay una eyaculación Doctora Antes Previo a una relación sexual Siempre la mujer Tiene esa Esa lubricación Esa Le iba a preguntar eso Es realmente Una preparación del cuerpo Para una relación sexual Claro Es una de las partes Es lo mismo O sea En la mujer y el hombre La respuesta sexual es diferente En el hombre Se presenta la erección En la mujer Se presenta La lubricación Entonces Y la expansión Del conducto vaginal O sea Que abre un poquito Esperando Pues recibir el pene Pero doctora Escúseme también Yo creo que el hombre Tiene su pequeña lubricación No, no El hombre tiene su pequeña El hombre que lubrica Igual Tienen unas glándulas De glándulas de Cooper Que son las encargadas De la lubricación Del hombre ¿Hay espermatozoides? Sí señor Hay espermatozoides Y entonces Es el famoso cuento De que El brocheo Todo el mundo Me imagino que sabe Lo que es el brocheo aquí No Bueno Es cuando pasan el pene A través de la entrada De la vagina Sin penetración O sea Mantienen Eso es muy Muy común En lo que son los jóvenes Sí Solamente Se acarician Vamos a decir Los genitales Pero no No se penetran Entonces muchas veces Salen embarazadas Y dicen Pero ¿Por qué fue? Bueno Por eso mismo Porque las glándulas de Cooper Son las que lubrican Y puede llevar Espermatozoides Aún no haya penetración Doctor Aún se ande Por la parte exterior Exactamente ¿Duele haber una estación? Claro que sí Y tenemos entonces Adolescentes O mujeres Que se embarazan Siendo Vamos a llamarles Virgen anatómica O sea que no tienen No han sido nunca penetradas Pero están embarazadas Porque Con el famoso Brocheo Por esas Traicioneras glándulas De Cooper Sería bueno Que usted le definiera Al público ¿Cuál es la diferencia Entre la lubricación masculina Y la yaculación? Antes vamos a oír Este oyente Se cayó la llamada Cortose Sí La yaculación Fíjese una cosa ¿Y si la lubricación Conlleva A orgasmo? Tenemos la llamada Nuevamente Doctor Buen día Muy bien Muy bien Los años de experiencia No La práctica quizás No Los años Oye No suena Pasada Todavía A joven Por el viejito ¿Qué viejito? Voy a tener que hablar Con la esposa Doña Agnes Se abrochó Una paila Bueno Fueron dos De Sancocho Ayer ¿Qué usted esperaba? Pero mira muchacho Te dije que nadie Le ha pasado algo Por Sancocho Pero fue eso Ahora que yo mienta Ajá Pero fue ¿Cuál es eso De Yautía? Sancocho No le hace daño Doña Agnes Es que el hijo Está preparando El golpe de estado No Todo lo contrario Eso no peligroso A mí A mí me trajeron Para eso Mira Mira donde se sentó En la silla Ni siquiera Repetó Ay Ni siquiera Dejo vacía Ay Mi amigo Nevaldo No Y esta mañana Hizo lo mismo En televisión No ¿Cómo para que lo viera? Ay Lo viera Ejebio que hizo yo El que deja su silla vacía Se enbromó Felicitaciones Claro Para mi amiga Bella Mira Allá en Manhattan Y para mañana Para mi amiga Patricia Díaz Ay Felicidades Ambas Nuestros abrazos Si en este día glorioso Pido tu dicha al Señor Doctor Siguiendo con el tema Entonces Dejamos una pregunta en el aire Vamos a dar que la doctora la compreste Cuando estamos hablando de lubricación El hombre La diferencia entre lubricación y eyaculación Lubricación es como lo que le llaman El líquido preseminario Es un moco Como un moco Una secreción bien transparente Que sale de las glándulas de Cooper Esto es para lubricar Y para limpiar Lo que le llaman Todo lo que es la uretra De residuos de orina Para que no se dañen los espermatozoides Cuando pasen La eyaculación Ya no es un líquido preseminario Sino es la emisión del semen Ya lo que sale es un líquido lechoso Con olor clorado Que contiene los espermatozoides Pero puede haber lubricación sin erección Puede haber En realidad son parte Son parte de lo que es la excitación Lubricación y erección Pero cuando hay una disfunción eréctil Puede haber una lubricación Y se prepara igual Como si pudiera estar erécto Aunque no puede No se erécta ¿Cuáles son las causas de anorgas? Puede haber causas orgánicas Y causas situacionales Y causas psicológicas Son más frecuentes Las causas psicológicas Aunque por ejemplo Yo he tenido pacientes Donde llegan buscando No tienen un orgasmo Y lo primero es preguntarle ¿Qué es un orgasmo para usted? Eso es Defina Entonces Porque muchas mujeres están esperando Sentir que vuelan Sentir que se mueren Que un volcán explota Que salen volando en un caballo O sea son percepciones erróneas Que tienen porque las amigas le han contado Pero cada mujer va a experimentar el orgasmo de diferentes maneras Hay mujeres que se ríen Hay mujeres que se desmayan Hay mujeres que voltean los ojos Hay mujeres que aruñan Otras muerden ¿Cómo es que hay mujeres que se ríen? Si Que traigan la risa Doctora hay que voltear los ojos A mí me daría miedo eso No Un beso usted ve Eso es más pinesco Se pone malo todo En el barrio Y una es que se le desmayan No Y en el barrio eso se sabe O que lo muerda Que le huele arriba Doctora Entonces lo que hay que preguntar a la mujer es ¿Qué es un orgasmo para usted? Porque se están esperando cosas maravillosas Cada mujer presenta un orgasmo de diferente manera Pero funcionalmente ¿Qué es un orgasmo? O sea ¿Cuál es la parte común orgásmica de toda relación en una mujer? O sea ¿Qué se espera? ¿Qué se espera? Son contracciones involuntarias de los músculos que van del pubis O sea de la parte de delante Al huesito de la contendura que le llaman Es como una plataforma que va toda por debajo Y esas son contracciones involuntarias Que van a involucrar también el útero Van a involucrar también la vagina Van a involucrar hasta las trompas muchas veces ¿Y eso genera lubricación? No Esa es la tercera parte La última parte de lo que la respuesta es O sea que la lubricación es previa La primera parte Nosotros, o sea, tanto el hombre como la mujer Va a tener cuatro fases de respuesta sexual Que es la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución El orgasmo es la tercera parte Una señora, una mujer que no tiene un orgasmo adecuado Es símbolo de que puede tener una situación de... Eso puede enfermar Bueno, no vamos a llamarle un orgasmo adecuado Se tiene o no se tiene un orgasmo Ok ¿De acuerdo? O sea, no hay un orgasmo O sea, no hay medio orgasmo No hay medio orgasmo No hay medio orgasmo O sea, me terminé o me quedé O me quedé Exacto Exacto Entonces, claro, pero no es orgánicamente lo que provoca sino emocionalmente Ok Cuando usted se involucra en una relación sexual, usted está esperando tener un orgasmo Ok O sea, usted espera resolver ese asunto, lograr el placer máximo Entonces se quedan como, ah, ¿qué pasó? Cuando eso se repite, hay muchas mujeres que se acostumbra y vamos a encontrar parentes que tienen 50 años juntas y la mujer nunca ha tenido un orgasmo Ok Pero en este tiempo ya la mujer busca su orgasmo, va a la terapia, hace sus ejercicios para buscar lo que es el orgasmo Doctora, tenemos llamada, permítanos atenderla Muy buen día Buen día, buen día ¿Qué hay? Yo le doy dos preguntas, doctora Adelante Porque hay mujeres que solamente llegan al orgasmo haciendo el efecto oral Y usted acaba de decir, hace un momento, que la gran mayoría de las mujeres no votan nada, ¿verdad? Yo he visto mujeres eyacular, mucho más que lo que vota el hombre Ok Sí, gracias por llamar Primero, ¿cuál fue la primera, doctora, verdad? Que, ¿por qué la mujer tiene orgasmo con el sexo oral? Solo con sexo oral Cuando estamos hablando de lo que es la excitación y la estimulación Es porque el clítoris es la parte que es el órgano que es única e exclusivamente para lo que es la excitación y el placer sexual Con el sexo oral se está estimulando directamente el clítoris, o sea, el sitio donde la mujer tiene excitación Entonces, hay mujeres que si le estimulan directamente ese punto, pues va a tener orgasmos Porque quizás no hayan encontrado la posición correcta, la posición sexual para ser estimulado también Con la penetración Con la penetración O sea, no siempre con la penetración el clítoris va a ser estimulado A medida que se van logrando posiciones donde hay gran estimulación del clítoris, entonces va a haber orgasmo ¿Es el famoso punto G en la mujer? No, el clítoris está afuera El clítoris está en la base de los labios menores Ahí está, es un órgano eréctil El punto G está en la cara anterior pero de adentro, la vagina O sea, es dos puntos diferentes Las mujeres siempre van a tener clítoris Pero no todas tienen punto G ¿Y por qué no todas tienen punto G? Bueno, usted sabe que, doctor, que a veces nosotros tenemos A veces venimos con un riñón ¿Sí? ¿Por qué? Pues un problema de deformación Pero esa es la única ubicación del punto G en la mujer Sí, delante, en la cara anterior de la vagina ¿Y en el hombre? No, el hombre tiene punto P ¿Dónde? A nivel de próstata ¿Sí? Cuando se estimula la próstata Entonces el hombre puede tener erección, puede tener eyaculación Estimulando hasta rectal lo que es la próstata Entonces, la otra pregunta que él decía Es probable que muchas mujeres tengan gran cantidad de lubricación Y se ha demostrado que hay hormón, hay glándulas Que emiten, sacan un líquido que parece semen ¿Sí? Parece semen, pero no lo es Porque cuando estamos hablando de semen Tiene que contener prematosoides Y no lo hay Entonces las mujeres no eyaculan Pueden tener gran cantidad de secreción Pueden tener, pueden sacar Incluso cuando se les estimula el punto G Hay muchas mujeres que le dan sensación como si fuera de orinar Y pueden vaciar un líquido lechoso Parecido a lo que es el semen Pero no lo es O sea, no va a surgir ese líquido A nivel de punto G A nivel de esa parte Y entonces ahí se concentran Todo lo que son las glándulas Las glándulas de Bartolini Las glándulas Y todas van a secretar Al mismo tiempo Y va a aparecer la eyaculación O sea que hay Incluso el olor es característico también Hay mayor cantidad Y menor cantidad De secreciones De la estimulación De la mujer Sí, entonces incluso hay hombres que hablan De que una mujer puede ser La palabra es como Si lubrica mucho Como a guanosa Creo que le llaman Entonces es por la gran cantidad Que para el hombre debería ser Un estímulo Porque una mujer que esté tan lubricada Es porque está excitada Y es porque está Y está más receptiva Exactamente O sea, está respondiendo perfectamente Entonces hay hombres que dicen que no Que ella moja demasiado Entonces eso es un Y hay la sensación entonces De que ella tiene la bula muy abierta Y en realidad La vagina en realidad Eso no hay ancha ni estrecha ¿No? No señor Pero doctora Es un nuevo La vagina tiene un diámetro Y tiene un largo anatómico Lo que pasa es Que hay mujeres Con los partos Que se va a distender un poco Pero haciendo ejercicio Los famosos ejercicios de queje Pueden retomar su tamaño Pero hay mujeres que hasta Se intervienen en la vagina No ¿La vagina tiene rica mente? Sí señor Pero no se interviene Dice porque está muy abierta O muy ancha Disculpe, no es porque está ancha Eso se llama colpo perinorrafia Y no es porque está ancha Es porque la vejiga desciende Y se lleva de paso Se lleva el útero Y muchas veces El cuello del útero Hasta sale A través de lo que es la entrada vaginal Y se ve el útero O sea, todo eso Desciende Toda esta parte Por los partos Muy grandes O muy repetidos Muchos partos Entonces esto desciende No es la vagina que anchó Sino que descendió útero Y vejiga Doctora, ¿qué relación tiene La anorgasmia con la frígidez? En realidad La frígidez ya no la utilizamos Se utiliza el deseo sexual y coactivo O sea, la mujer no se excita Entonces una mujer que no está excitada Pues no va a tener orgasmo O sea, es como Si usted no está excitada Usted no va a tener exima Permiso doctora Antes de usted Tenemos un oyente en la línea Buen día Doctora Entramos en desacuerdo de nuevo Vamos a ver, dígame Porque lo que usted dice De las medidas De las vaginas Porque ya Hablamos muchachos al perro Tengo que decir eso ¿Verdad? Sí ¿Por qué muchas mujeres Agarran a uno con el hombro? O sea, para poder Usar sus medidas solamente No Y que no le... Fíjese una cosa Óigeme Sí, pero es que la vagina Tiene una medida Los penes Son los que tienen Diferente medida Que dicen que tiene comienzo Por aquí No, lo que... No, no, no ¿Te sabes lo que pasa? 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 Yo lo voy a explicar a él Y es cierto que la mujer Lo toma por el hombro Porque la mujer controla El grado de penetración Del pene Hay miembros muy grandes Y la mujer tiene que controlar Cuanto va a permitir Que entre Además Agarrándolo por el hombro Condiciona también Que la posición del pene Este más cerca del clítoris Exactamente Además ejerce un control Ejerce un control Hay más roce Y más roce del punto G Exacto Porque la mujer Ella busca acomodar La posición corporal Con relación a la penetración del pene Pero no tiene nada que ver Porque la longitud de la vagina Son 10 centímetros Tiene longitud de 10 centímetros Agradecemos Como todos los viernes La participación de la doctora ¿Dónde podemos ir a su consulta doctora Y comunicarnos con usted? Estoy ubicada en la L1 Jiménez Número 14 Detrás de la Unión Con el teléfono 809-241-6471 Doctora Le confieso que estos temas Son un poco complicados Tratarlo en la radio A veces hay gente Que no se siente cómoda Con que uno Aborde esto Con la mayor cantidad De sinceridad posible Y estos temas Que generalmente Se le convierten En temas tabú A mucha gente Nosotros tratamos De desmitificar un poco En el concepto La sexualidad debe ser un tabú La sexualidad debe ser Parte del proceso educativo Normal De toda persona Para que la relación De pareja No lleve a un proceso De distorsión Y de insatisfacción No y tratamos estos temas De poner el mayor respeto Y la forma más didáctica posible Para que no ofenda a nadie Y la homosexualidad no fue exigida Muy bien La esperamos el próximo viernes entonces Federico Vamos a pausa Doctora Maldición Gracias de verdad Se me va a quedar El tema Que se No Vamos Tengo que hablar del hospital Que el hospital Está inaugurado Y la directora Dicen ahí que es la directora ¿Por qué? Porque ha inaugurado una cosa Que no tiene equipo Entonces lo que nos ahorraron Fue una entrevista Eso es lo que yo voy a hablar Eso es lo que yo voy a hablar Ahora voy a comentar Eso es lo que yo voy a hablar Ese es el primer reto Para este nuevo secretario de salud ¿Quién? El que se llama Fred Hidalgo Él era jefe de la región de salud ¿Usted lo conoce? Pero parece que es un agente de bautas ¿De? Bautas Yo necesito un agente de cerca De cualquier empresa Y tú me traslado Para sentirme Urgente 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 Una cosa urgente No quiero decir O no Tienes que seguir pagando Entre 15, 20, 20 pesos El combustible O sea Me va a todo El saludo Gana Natural Gana Mucho